bueno hoy vamos a hacer que hubiese pasado si mike no moría ya que este usuario también la pidió bueno para que este hipotético caso sea posible tendremos que hallar un caso en el que mike hubiese llegado a sobrevivir como vos tal vez si se hubiese quedado quieto y hubiese avanzado despacio al titán si me subiste olvidado de dar las órdenes que maten a mike entonces habrían llegado algunos otros soldados y lo hubieran rescatado y seguramente como lo encontraron herido no lo habrían permitido ayudar por lo que el arco del incumplimiento se trata de manera igual ahora viene el arco de la insurrección en el arco de la insurrección erwin smith es llevado a juicio mientras que dentro de la muralla rosa el escuadrón anti humanos de kenny se enfrenta a levy los suyos entre los que se encuentran mike mike mataría al varios miembros del escuadrón kenny y se repartirían la mitad del escuadrón anti humanos de kenny para levy y la otra mitad para mike fue difícil pero lo lograron y la policía mike como acelerar el trabajo hizo que armin no sintiera el remordimiento de matar a otra persona porque mike lo hizo primero por lo que este secuestro de eren de historia fracasó por lo que tendrían que intentarlo de una u otra manera pero aún con todo creo que el golpe de estado si o si se iba a dar sólo necesitaban que rod no recupera su poder titán y con el cuerpo antipersonal no ocupado habida habido una guerra civil para ello aquí tal vez habría eren que transformarse en titán dentro del muro para eso y aunque el cuerpo antipersonal muere en la historia original aquí serían encerrados ponen a historia reis como reina y hace las reformas de la historia original por obvias razones rod escapa para que no lo encuentren tras enterrarse del golpe y no se enterran que el genocidio de los reis fue a manos del papa de eren con mike y su super olfato habría podido oler a el titán cuadrúpedo a distancia pudiendo ser capaz de seguirlo y advertirle al cuerpo de explosión que alguien los está espiando por lo que el cuerpo de exploración estaría más preparado siguiendo esa lógica mike y levy habrían acabado con el titán simio pero entonces vendría el titán cuadrúpedo de afrontarlo pero por la rapidez del cuadrúpedo le muerde y le arranca las piernas mientras que levy logró cortarle la pierna al titán cuadruple mike muere desangrado si señores lo siento pero leyendo comentarios de amino mike no habría pasado de aquí pero su sacrificio no sería en vano entonces del barril de pie sale y mira y mira a ceque y mira agarra salva a reiner ya perdón pero no pudo salvar a pie se retira por órdenes de ceque por lo que después de debatirse entre si salvar a armin o a erwin pie que es devorada por armin después de eso van a leer los diarios y se enteraron de toda la verdad sobre el imperio de marley así que como en la historia original regresan a la capital informan de más allá de los muros lo comunican por medio de periódicos pasan cinco años eren ataca la acuidad del iberio y explota en frente de bertol así logró provocar al titán martillo de guerra con todo eso llega el titán simio en la mandíbula y acorazado a la acuidad que se ha convertido en campo de batalla también en el muelle están llegando los barcos de refuerzos marlienaos antes de que puedan embarcar son atacados por el titán cuadrúpedo de armin para la defensa de marley frente al cuerpo de exploración que había aparece ido repentinamente con lanzas relámpago equipadas en armas semiautomáticas reiner protege hace que el cual puede ser el más peligroso por su buena puntería y porco quien se había devorado a pie protege a reiner para acabar con los barcos marleyanos se necesitaría una variación del asalto que hacen en el arco final usando la imaginación supongo que el titán carguero puede traer explosivos finalmente acabó con los barcos y viene saltando a recoger a sus camaradas por color reconoce han matado a pie se enoja y va corriendo a toda velocidad y se enfrenta a armin y porco está ganando pero al salirse de la fila los soldados pudieron acercarse a reiner para lanzar a sus ojos y cegarlo para después destrozar su armadura en la cara y desorientarlo y después inconsciente a reiner y aparentemente matarlo hace que y entonces mientras armin y porco peleaban él en vez que el titán no aramer se había levantado de una desnucada que le hizo me casa pero la derumba al cortarle el cordón sin soltarse agarra a porco porque se defiende y logró cortarle eren se da cuenta de la fuerza de sus garras es capaz de romper el cristal de tiber empieza a llegar el cepelín para la retirada con una casi precisión del tiempo levia aprovecha que derivaron a reiner para secuestrar hace que punto y llevarlo discretamente al cepelín porque viendo al cepelín y dice no que no permitirá que huya ni se lanza para derivarlo pero su sorpresa fue que él fue derivado por mi casa cortado los tendones y cae entonces eren iba a usar a porco como abre la tasn pero entonces reiner que se estaba regenerando recupera la vista y dice no va a toda velocidad para recibir un golpe de eren pero alcanzó a tomar a porco el piso tiemblay en donde estaba bertol sale el titán colosal y dice ya no tenemos oportunidad tenemos que retirarnos ahora así que era en golpe a reiner haciéndolo ir hacia un lado y sube al cepelín en el cepelín de las manos del titán colosal sale falco recién saldría así que por eso la única persona que se mete al cepelín para matar a sasa es gabriela y más con colt como único testigo en esta ocasión la es rita tiber está viva y como en la historia original en el cepelín la reacción a la muerte de sasa no fue ni de tristeza ni de furia sino la molestia como si se enterara que sus visiones son de un futuro predestinado inalterable ceque cuenta su historia a los eldianos mirándolos con recelo son separados pero eventualmente ceque usando a los marleyanos leales a su causa que han ingresado por medio de los barcos estos cinco años para ganarse la confianza del día intoxicaron a los guardias de ceque los cuales con un grito convierte en titanes para liberarse la única excepción fue levi pero levi es más peligroso el cual termina desmembrando a ceque y colocándolo frente a una lanza relámpago sin que el mismo ceque se espere sobrevivir se suicida casi matando a la vi pero siendo revivido por mir frist de modo similar eren que había sido encarcelado por haber causado la guerra se escapa de prisión y junto a sus seguidores va a rumbo a shingan china donde había acordado encontrarse con ceque al llegar podrá haber ido a por gabi brown la cual fue capturada desde que se negó a quitar su banda para encubrirse y volvió a ser capturada después de matar a su guardia previo con un ladrillo en una media pero no hablaría con armin y me casa diciéndoles que los odio pelea y broncas por aquí el ejército de marley se enfrenta a las defensas del día ahí llega ceque y convierte a la guardia de shingan china en titanes reiner y porco sin un eren o aramer si podrían entre los dos contenerlo juntos sólo los tianes estorbarían y ceque debería ayudar a eren con su puntería lanzando escombros de muralla entre la destrucción se destruye la celda y gabi escapa de prisión y corre hacia reiner reiner al ver a gabi pero los titanes se van cuando hacen una señal y bertold salta cubriendo reiner a porco y entre bertold reiner abriría su mano sacando de ahí a gabi a quien pudo salvar antes de que bertold explotara sería porco quien tendría que pelear contra ceque odiándolo por traidor yo confiaba en usted era mi ídolo bajando las fuerzas de marley col recoge a gabi y no la deja ir a la pelea así que el retumbar no se formaría entre tres partes sólo dos al eventual pacto entre eren y ceque donde en una batalla de ideales gana eren activando el retumbar haciendo retroceder y huir a las fuerzas de marley y viéndose en la necesidad de huir y los marleyanos que se quedaron reiner bertold porco con el retumbar se liberó a nie aquí habría un reencuentro entre bertold y anie tomar los barcos de los jueguesistas para ir a marley a enfrentarse a eren no sería problema llegar hasta eren desde aquí como vencerlo al jugar por cómo se formó el ip titán tiene dos puntos débiles uno formado por eren y otro por ceque donde están también otra situación sería acercarse a eren sin un titán volador lo mejor que podrían hacer es robarse un cepelín y saltan desde ahí con bertold esperando que entre ellos se amortiguen el golpe serían atacados por los titanes de generaciones anteriores siendo el que más aguante bertold arming con su titán carguerro no duraría mucho y sería tragado por algún titán colosal previo y dentro de los caminos invisibles convenza a ceque que se suicide mostrando su posición y que sea rebañado por levy a la vez dándole control a los tianes anteriores para que ayuden luego sólo sería acercarse a eren o lo que queda del titán sin ceque que es un titán colosal aquí irónicamente habría iniciado la serie con el titán colosal y terminado con el titán colosal de bertold y atacar la nuca de eren para muera y el retumbar se detenga así aunque el mundo no olvidara su desprecio por los eldianos no atacarían la isla por un tiempo y sería irónico que el mayor genocidía de la historia eren el eldiano haya sido detenido por otros eldianos comandados por su mejor amigo los cuales después pasaron a ser embajadores de marley en la isla o al menos reiner aunque bertoldian y posiblemente habrían regresado a marley con sus parientes porque ni loco se queda en esa isla y posteriormente se extermina la humanidad a sí misma fin